Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video Y hoy es un video muy muy especial Porque esto que os voy a enseñar Se ha anunciado justo ahora En el mismo momento que estoy subiendo este video Se ha anunciado Hitman 2 por parte de Warner Bros Y me han dado la opción La posibilidad de ser uno de los primeros En poder probarlo, no el juego completo Realmente, sino una especie de Demo de previa Que te dan si reservas el juego que es Este Hitman Sniper Assassin, de hecho Ya hace tiempo hubo un Hitman Que te pasaba mismo, si lo reservabas te dan como una especie De demo de Sniper, que es de lo que va esto Que era como una especie de misión en la que podías Matar a ciertos objetivos En plan Sniper todo el rato, ¿vale? O sea, no es como el juego, el juego final tiene lo típico de Hitman De los disfrazes y toda la pesca Lo que más resulta curioso de la demo, que la he puesto Hace nada, la he probado un poquito por encima y ya ¿Vale? Es que tiene Modo cooperativo, demo online Me he quedado muy loco, no sé si serán dos Sniper O como será el tema, pero claro Ten en cuenta que yo esto estoy grabando antes De que se anuncie el mismo juego Entonces no tengo nadie con quien jugarlo ¿Vale? He de decir Una cosita, y es que este viernes Estad atento también a Twitter, porque si os gusta Esta demo o el juego o lo que sea El viernes en teoría tendré 10 códigos Para sortearos seguramente Y así podréis probar también esta demo que voy a probar yo ahora Pero lo que digo, o sea, me parece súper flipante Porque el juego se está anunciando justo ahora O sea, se anunció justo ahora cuando yo subí este vídeo Se ha anunciado el Hitman 2 Y el anuncio supongo que incluirá Porque yo todavía no lo he visto, ¿vale? Incluirá el hecho de que Si lo reservas, pues te dan la demuestra Así que vamos a probarla a ver qué tal Bueno, en inglés constituyente No sé cómo vendrá el juego final, ¿eh? No sé si tendrá voz o lo que sea Es que guapas las máscaras, ¿eh? Uy, esto huele a que se quieren matar entre ellos Ah, qué espabilado que se los quería cargar para quedarse con la pasta Uff, esto va a estar complicado, ¿eh? Yo solo he visto un poquito por encima, ¿vale? No he hecho la misión ni nada Solo he puesto juegos, o sea, ni siquiera vi el vídeo este Porque lo pasé Y directamente le di a jugar y ya está, ¿sabes? En plan de, vamos a jugar y a ver qué pasa Y solo vi, pues, desde lejos que se vea el escenario y demás Pero no he intentado hacer la misión ninguna vez Así que seguramente voy a liarla muy gorda Voy a liarla muy gorda en plan de De que me va a salir mal De hecho, creo que la demo del Hitman de hace tiempo Contigo Sniper todavía está en el canal No se lo estoy seguro Porque como hace mucho tiempo tuve que borrar un montón de vídeos Por temas de copyright y demás Pues, eh, igual ya no está, ¿vale? Pero bueno, me flipa, o sea, me flipa sobre todo el tema ese de que Estoy viendo este vídeo justo en el momento que se ha anunciado el juego Me parece muy loco Porque nunca he tenido la oportunidad de probar O sea, es que yo estoy probándolo incluso antes de que se anuncie Lo cual me parece una flipada porque Nunca he tenido esa oportunidad Antes de que se anuncie un juego, nunca La ceremonia de la ceremonia se va a comenzar con Lange y su hija Arriba brevemente por el carro Es esperado que se van a proceder directamente a la zona abierta Donde el precioso y el precioso están esperando Alongo con todos los invitados de la ceremonia Guillaume Maison ha estado en el sitio todo el día Preparando los detalles de la ceremonia de la ceremonia Bueno, bueno, el juego se ve bastante bien, eh Es que se ve así de lejos, ya ves Eh, no sé cómo será la misión cooperativa Igual son dos en Nike, pero uno desde ahí al fondo O desde por ahí al lado, ¿sabes? Pero bueno, vamos a mirar un poquito Solo he visto los botones que tienes esto así como para mirar Mira, aquí tenemos ya uno de los objetivos Muy bien Vale, vale, vale ¿Hay alguien más por aquí? Mira, aquí en el coche está viniendo otro Vale Y la otra decía que viniera el helicóptero Así que será esta de aquí Vale, 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 vale La cosa es que tenemos que matarlos A ellos Y a sus guardaespaldas A ser posible Estos guardas Supongo que son todos esos de naranja A ser posible Sin que se enteren de que estamos aquí Porque claro, si se enteran Se empezará a pirar Pero claro, podemos usar cosas Supongo Igual que en la otra demo que había Y estoy viendo que hay una aquí arriba Así que este va a ser el primero en caer Vamos a ver Estoy jugando en Play, eh Por cierto, el juego sale en Play En Xbox Y creo que empecé también El juego del Hitman 2, eh Realmente, o sea, esto es Hostia, que falso, ¿no? Ha salido volando O tengo un sniper super tochtamen O madre mía Vale, vale, vale Mira, por ahí están los objetos Estos objetivos están las chicas Vale, 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 vale Pues tenemos los tres objetivos ahí Un montón de snipers Bueno, snipers No son snipers Son, pues eso Mira, esto de aquí No lo vamos a ir cargando Había otro más por aquí, ¿no? Sí, ese de ahí Pues me lo voy a cargar rapidito Antes de que lo vea Oh, eso va a hacer ruido, eh Eso debería haber hecho ruido ¿Puedo tirar esto encima? Ay, vaya por dios No me ha dado tiempo Si se lo hubiera Tira encima Hubiera sido un pelotazo, eh Vale, mira Aquí tenemos otros Que nos vamos a cargar en breve Así, para que no haga ruido En las... Vale, vale, mira Pues si acaso alguien lo ve El cadáver o alguna paridad Pero no parece Vale, 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 vale Voy recargando Por si hay moscas Tengo este tipo de munición Por lo que veo ahí al lado, eh No sé cómo se cambia de munición A ver, con los lados A ver, munición Perforante de paredes Y munición... Vale, pero esta es infinita Y la otra no Vale, vale, vale Vale, por ahí está yendo la boda Por aquí está viniendo uno abajo Vale, igual nos podemos cargar este de aquí Pero no sé si Los que van al helicóptero lo verán Uh, espérate, espérate Vamos a esperar que pase ahí al lado Vale, 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 vale Hostia, se ha caído mirando ahí, tío ¿Qué dices? Pero, pero... Vamos a ver, vamos a ver Me estás diciendo Me estás diciendo en serio Que explota un de estos de gas Y la gente se pone a mirar en plan de Oh, oh ¿Quién ha disparado con un francotirio? ¿Qué pasa? ¿No puede explotar la bombona sin más, loco? Ja, 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 ja Que ya de olla, ¿no? Vamos a reiniciar la misión, va Vale, venga Ya estamos aquí con la misión de nuevo Vamos a cargar los mismos de antes Bueno, se están poniendo en su posición Así que me tocará esperar Vale, vale, vale Pero es como muy what the fuck O sea Se rompe esto y ahí dicen ¡Oh, hay un sniper por ahí! ¿Cómo que un sniper, amigo? Que se ha muerto uno Porque ha explotado una bombona de gas No se ha muerto porque Hayas visto un sniper haciendo nada O sea, ¿qué me cuentas? Vale, aquí abajo Bien, hostia, nos podría haber visto ahí Cargándonos al de ahí arriba, ¿eh? Vale, vamos a ir mirando por aquí Tenemos ese Ahí tenemos al otro Claro, es que igual Igual me lo cargo al otro con esto Y me pasa lo mismo, ¿sabes? En plan de no, no Que lo ha visto alguien Como que lo ha visto Nada, ¿qué me está contando? Vale, aquí tendría que estar poniendo el tío ese Ahí arriba A no ser que le van a hacer otro camino distinto No, no, están ahí, están ahí Vale, vale, perfecto Pues nada Vamos a hacer lo propio Que se hace así Uno menos Dos menos ¿What? Le acaba de atravesar la bala o algo así Vale, 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 vale Aquí estaba el otro Vale, la cabecita Vale, bien Y ya no hay ninguno más por aquí, ¿no? No vale, perfecto, perfecto Vale, es que ahora me da todo el miedo De cargarme un pavo de estos, ¿sabes? Porque sin más Sería tontería esta de De, es que no La has dado a la bombona esa de tal Y es que hay un sniper por ahí colgado Es como que me dices Así muy what the fuck eso, ¿eh? Muy, muy what the fuck Vale, vale, vale Por aquí están yendo estos Tengo que ser el objetivo y al otro Estoy Sí, sí, ya me he enterado Estoy por darle a esto de aquí A ver si Yo qué sé Igual por un casual Sí que puedo, tío Pero me da un poco de De cosa ya, ¿sabes? A este no le quiero tirar eso Lo quiero tirar al otro que viene con él, ¿sabes? No lo ha dado Vale, pero no se van a armar, ¿no? Porque antes se han armado todos En plan ayer lo loco Uf, ahí me lo podría cargar Pero es que, claro Hay tanta gente Que lo vería todo cristo, ¿sabes? Pero, claro, no sé Si estos llaman la atención O solo llaman la atención los Los esos A ver, a ver, por aquí Mira, aquí tenemos uno ¿Pero está viniendo uno por ahí arriba? No, está quieto Bien, 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 bien Hostia, justo se está moviendo Pues no me conviene que se mueva, tío No me conviene Porque donde estaba lo mataba Perfecto Y aquí si se mueve me la lía Vale, vale Vamos a ver Además que antes ha llamado la atención Este de aquí Ha llamado la atención el Este no será el que me ha visto Algo, ¿no? Con los prismáticos Que le reviento la cara, loco Claro, es que igual me ha visto Por culpa de ese pavo Que me ha visto con los prismáticos O algo así, ¿sabes? Porque si no, no lo entiendo, tío ¿Intentamos matarlos los dos aquí o algo? Es que no No voy a intentarlo otra vez, ¿no? Porque este lo va a ver Y la van a liar Y además que este es un civil Este no tiene culpa de nada, ¿sabes? Tampoco es plan de matarlo Vamos a ver qué están haciendo los demás Este está yendo por ahí Este está ahí en la boda En la boda no me voy a meter No vaya a ser que matamos a la La hija o lo que sea Y la liemos Vale, la otra está Aquí justo Sí, aquí podría matarla Pero mataría a Todristor, ¿sabes? Me cargaría aquí a Todíos Vamos a buscar algún Mira, aquí hay un guardia Que está en mitad del Del laberinto Más perdido que la mierda Vamos a cargar Y mientras no lo vea nadie Pues bien está, ¿sabes? No creo que nadie vaya a entrar ahí dentro Vamos, fliparía muy gordo Si alguien entra ahí dentro Oh, oh, oh Hay alguien ahí, hay alguien ahí, tío Dios Dime que no vas a ir para allá, ¿eh? Que me la lías muy gorda, tío ¿Lo matamos o qué? Es que es el jardinero sin más, tío Es el jardinero sin más Así que mejor no Vale, por ahí va uno Estos dos van por ahí Nos quedan 11 minutos 35 de misión Para poder hacerlo, ¿eh? Vale, 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 vale A ver Que claro, si me quito los guardias encima Ya el resto lo tengo casi hecho, ¿sabes? Me quito los guardias encima Es pim, pam, pim, pam, pim, pam Mira, 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 mira Te he visto, te he visto, compañero Te he visto Pa' que te asomas Así, pa' que no Ahí estamos Lo he hecho así para que no se escuchen los cristales, ¿sabes? No va a otra cosa Vale, vale Vamos a mirar por aquí ¿Dónde está el jardinero? Vale, el jardinero está dando vueltas por ahí Es que el jardinero Es que va a ir al sitio Es que lo estoy viendo, tío Es que lo estoy viendo Que va a ir al sitio el desgraciado, ¿sabes? Mira, aquí ya ni nadie, ¿no? Sí, sí, hay un montón de gente Ahí como pego un tiro La liamos gordísima, tío Bueno, yo os lo digo Si tengo que matar al jardinero Me lo cargo, ¿eh? De hecho, mira Creo que En cuanto se pare Lo siento Sé que eres un civil No te tendría que haber matado Pero No quiero rehacer la misión, ¿sabes? Con una vez estoy bien Este lo tenemos aquí Bueno, se caería el agua Igual nadie lo ve Probamos No fumes Oh, cadáver oculto Qué bueno eso, tío Buenísimo Vale, a ver Aquí no hay nadie más Por ahí tenemos tal, 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 tal Eso está yendo para allí Estoy igual con la fuerza del disparo Qué, 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 qué Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Oh, va otro para allá Vale, mientras no lo ve No pasa nada Vale, nos hemos cargado Uno de los tochos, ¿eh? Que había visto Uno de los cuerpos Que hemos dejado ahí Vale, 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 vale Lo bueno es que te avisan Este no sé si puedo matarlo así, ¿eh? A ver, ¿queda algún objetivo por aquí? No, pero habrá gente, ¿no? Bueno, si no lo ven No hay problema tampoco, ¿sabes? Y voy recargando Porque como lo vean La liamos Vale, de momento Parece que no lo ha visto nadie Eso está bien Este está aquí en medio Y es un problema Vale, ¿quién nos queda? Nos quedan estos dos Este está al lado de mucha gente Es un problemón Por ahí está yendo otro Bueno, aquí tenemos a este de aquí Sí, pero como me lo carga aquí La liamos gordísima, ¿sabes? ¿Y la otra? ¡Uf! Esta sí que la liamos gordísima Está aquí al lado de Tocristo Me puedo cargar a 40 aquí En un momentito, ¿sabes? Vale, 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 vale Uf Este es uno Mira, si se viene para acá Me lo pone perfecto Porque me lo cargo Y voy a tomar por saco, ¿sabes? ¿Alguien más por ahí? Mira, dos más por allí Este de aquí está solo Pero como me lo cargue la liamos Perfectísimo Perfectísimo Vale, 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 vale Lo que me preocupa es Mira, este es fácil Porque está también al lado del agua Igual se cae O igual no Vamos a intentarlo Y perfecto Perfecto Si nadie lo ve no ha pasado Dice Que hija de perra, chaval Los he visto por aquí ¿Dónde están? Aquí Uf Si estuvieran los dos a tiro Le metí un tirazo ahora Que lo flipabas Pero no están los dos a tiro, tío Guau, pero si se me pusieran Los dos rectos Placa, placa Y aquí es que estos pavos Están al lado de todo Dios De todo Dios Es que es exagerado Toda la peña que hay ahí, tío No, este si lo hago ahí La vamos a liar gordísima, tío Dios, es que si pudiera pegarle un tiro Que se caiga al agua Sería genial, ¿eh? Vale, vale Oh, 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 oh Quieto, 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 quieto Quito, 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 quito ¡Tal luego! ¡Vámonos! No seré yo el mejor Es que claro, los dos somos calvos Entonces, claro Somos los mejores asesinos del mundo Habido, por haber, chaval Es que esto es así Es una verdad Vale, 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 vale Nos quedan estos dos, ¿eh? Estos dos y el que viene por ahí Pero es que claro El que viene por ahí es una locura Porque, madre mía Es que va con todo Cristo, tío Nos quedan ocho minutos de misión Y tenemos que matar a toda esta gente, tío Uf, ahí podría haber hecho un tiro magistral Pero no me fío de mis De mis habilidades como el sniper ¿Este tío se caerá al vacío? ¡Hasta luego! Vale, 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 vale Tenemos estos dos Un guardia que hay al fondo Pero este no lo puedo matar Porque está todo Cristo ahí Y la podemos liar si no ven Y este igual, si lo mato aquí Lo verá todo el mundo, tío Y es un problemón Vale, 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 vale Tengo siete minutos para matar a esta gente Tenemos este aquí ¿Es este el que tengo que matar? Sí Perfecto Vale, este ya se ha quedado sin guardaespaldas, chicos Vamos a cargar balas De momento no he usado ni perforadoras ni nada, eh O sea A base de balas normales estoy Boa, ahora podría pegarle aquí un tiro Y que se ha ido volando, eh Intentamos No ¡Para tu casa, amigo! ¡Ja, ja! ¡Qué guapo, chaval! Vaya, solo me queda Cargarme a este Ya me da igual si se lía, eh Ya solo me queda cargarme a este Iggy Me da igual Mira, hacemos así Y se ha acabado Misión hecha ¡Pala, apla! ¡Vámonos, chaval! ¡Sí, señor! Al principio me ha rayado mucho que fallara Porque, claro Yo no pensé que fueran a A decirme como ¡Oh, me han visto! Porque explota una bombona de gas No tiene mucho sentido, ¿sabes? Tú estás en un sitio de esto Explota una bombona de gas Y lo último que piensas Es que hay un francotirador por ahí Tío, la bombona de gas ha explotado Ya está No tiene más, ¿sabes? Son cosas que pasan Yo que sé Es como si vas por la calle Y se defunda la bombilla ¡Oh, Dios! ¡Por suelo! Que viene un francotirador No, hombre Están cosas no es así Oye, pero está muy guapo, tío Lo guapo además es que hay Desafíos que no los había mirado Y creo que me he hecho uno Que es lo de tirarlos al agua, ¿eh? A ver, a ver, a ver Está ahí obteniendo las cosas La puntuación y demás Bueno, hemos matado Bueno, hemos matado un civil De hecho Hemos matado al jardinero Que igual lo podríamos haber dejado vivo Porque quizás no llegaba hasta donde el tío Pero es que si hubiera llegado donde el tío Me hubiera costado muchísimo matarlo Porque no se le veía casi Así que mejor hacerlo así A ver, desafío Mira, habéis hecho desafío Este de durmiendo con los peces Luego tenemos Elimina y oculta todos los objetivos Elimina estos objetivos Electrocutándolos en menos de 30 segundos Electrocutándolos What the fuck Cada vez se elimina Estos objetivos principales Con el mismo objeto Objeto suspendido O le puedes tirar una lámpara encima ¿Qué dices? Tiroleta eliminador Y alán Guillén más son Con el altavoz Que está delante de la galería Los dos a la vez Tiene fuego Elimina los tres objetivos principales Con la misma explosión Oh, oh, oh Se va a pillar los tres juntitos Y traga atrás Situación delicada Elimina estos objetivos principales Mientras huyen Hostia, pues este es fácil Este es liarla para que huyan Y hacer esplash, plash, plash Y te lo dan ¿Vale? Sin causa Elimina todos los guardaespaldas Tras iniciar una vacuación Mira, vamos a hacer Vamos a hacer Este es situación delicada Bueno, lo vamos a intentar Vamos a ver qué tal nos sale Vale, ya los tenemos aquí Pero me voy a esperar Porque tanto la tía del helicóptero Como el del coche Acaban de llegar Y claro, si intentan huir Van a huir muy rápido Así que Voy a esperar a que se vayan juntando Y lo que voy a hacer Es matar un guardaespaldas De los suyos Darán la alarma Y arreglados ¿Sabes? Y a pillarlos a todos Y ya está Vale, vale, vale Vamos a esperar que anden un poquito Vamos a investigarles un poquito Esto está yendo por aquí Este se va hasta donde la boda Así que este va a ser el más fácil de matar Porque una vez que dé la alarma Voy a ir directamente a por él En plan de ¿Está aquí parado? ¡Anda la alarma! ¡Pla! Tirado con la cabeza Mientras huye, ¿sabes? Vale, vale, vale Este está por ahí Este nos vamos a esperar De hecho que esté por allí Que este se para también Mientras otro está en la boda Y creo que el otro de hecho Se queda aquí donde la tarta ¿Sabes? Así que Vale, este se está moviendo Así que este se nos lo va a poner Un poquito más complicado Pero una vez que salga de la casa Porque algún lado irá a huir Digo yo La podemos liar, ¿eh? De hecho, mira Creo que Es buen momento para hacer esto Espérate Que he fallado Vale Vale, vale Vamos a esperar a que la tía Empiece a huir Y... Ya Una menos Otro menos Y nos queda este Mierda Le voy a dar a alguien, tú Mierda Recarga, recarga Corre, 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 corre ¿Por dónde va a huir este? Vale, por el helicóptero, ¿no? O algo Para tu casa Ya está Desafío hecho, chicos No lo han dado, ¿eh? Acaba de salir ahí arriba Vale, supongo que lo que tengo que hacer Es matar los... A los estos, ¿no? Hostia, qué mal Vale, ¿se van con el helicóptero también? Sí, sí, se piran Bueno, pues hala Supongo que nos dará la misión como mal Porque se piran Pero bueno Vamos a cargarnos a este Vamos a cargarnos por aquí más, ¿no? Sí, mira este de aquí Ah, mira, nos disparan Qué guarros Vale, ¿qué más hay? Mira, este de ahí que está intentando huir Para tu casa ¡Oh! Tengo una puntería Que es... Es para flipar, ¿eh? Con los objetivos en movimiento Vale, ¿y...? ¿Este también es? No, ese era un mayordomo o algo Vale, estamos recargando ¡Uy, uy, uy! Lo que te has librado Chaval Pero de esa no te libras Me encanta cómo salen volando, tío Es una flipada Mira, aquí tenemos otro No ni más Este que he intentado huir No, 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 no vas a huir, amigo Te vas a caer de echar el agua ¡Uy! Uy, lo que te ha faltado, amigo Te vas con los cois, mira Tío, ¿pero qué pasa? Te están librando por las buenas, ¿eh? Bueno, no pensé que fuera a girar ahí, tú Vale, ahora sí, ¿eh? Tío, ¿qué pasa? Que no le doy a este, tú Este... Este está teniendo suerte, ¿eh? Porque todas las demás Se tienen una puntería que es para flipar Ahora sí ¡Tío, te está teniendo la suerte Que no se la cae ni él! Ya está De esta sí que no te libras Ahí no tienes a dónde ir, amigo ¡Ja, ja, 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 ja! Me encanta que estén intentando disparar con pistolas hasta aquí Como sí, buen intento, amigo Oh, espérate ¿Puedo matar alguna así? Sería muy top ¡Plot! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno, chaval! ¡Oh! Con las perforantes la acabo de hacer, ¿eh? Si no lo creéis Dadle a rebobinar el vídeo Y miráis que en el último momento cambiáis de bala Mira, ahí tenemos uno A ver, las balas estas de conmoción O de ondas de choque ¡Oh! Hacen como un plum Ahí todo loco, ¿sabes? Hacen como una especie de explosióncilla rara Y sale volando todo lo que hay al lado, chaval ¡Qué locura! ¡Ah! ¡Vaya locura de... Madre mía, esto no serán las mejores... Las mejores balas del universo, ¿no? A ver, a ver, a ver este Vamos a atravesarle ¡Pues ya está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se nos ha escapado uno! Pero bueno, tampoco es un problema, sinceramente O sea, los que no sé qué pasa otra vez Pero, ¿ves? Nos han dado el desafío de... La situación dedicada Que es como que des la alarma Y das pim, pam, punto Los cargos tres y hasta luego Pero claro, lo molón es hacerlo Como lo he hecho antes Sin que nadie dé la alarma, ¿sabes? Que es lo suyo, es infiltración Es sigilo como Dios manda Pero como veis hay un montón de desafíos Para ponerte a probar locuras Bueno, tenéis que esperar a que carguen Pero bueno Tienes un montón de desafíos Para ponerte a probar locuras En plan de cuando están huyendo Que si matan a todos con una explosión Que si tal a ver cuáles son los otros desafíos El boom boom elimina cinco objetivos Con una explosión Espérate, se me ha ido para atrás ¡Ah, que hay más! ¡Que hay más! ¡Mira todos los que hay, chaval! ¿Qué es esto? Donde pongo el pato, pongo la bala Clasificado ¿Hoy va? Fuego para todos What the fuck Igual esto tienes que desbloquear cosas Porque vas como subiendo de nivel en la demo Y te van desbloqueando Que si cargador ha ampliado Que si no sé qué Que si no sé cuánto Y luego está lo de la misión cooperativa Que como os digo No lo puedo probar Porque esto estoy grabándolo Antes de que se anuncie Luego nadie ha hecho la reserva todavía No sé No conozca a nadie más Que tenga el juego La demo esta antes de tiempo Y entonces, claro No sé con quién jugarlo, ¿sabes? Pero bueno, ya lo probaré Pero muy chulo, tío Me ha gustado, me ha gustado De hecho, ya la demo del anterior Hitman que os digo Que también una demo así Rollo Sniper Me gustó bastante Me moló demasiado, la verdad Mis horitas Ahí en plan de que esto le caiga encima Haciendo lo desafío Me llevo un montón de tiempo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Como os he dicho antes Lo estoy jugando en Play El juego sale En PC No estoy muy seguro Diría que también Pero sale en Play En Xbox One ¿Vale? No sé cuándo sale El Hitman 2 No sé Porque ya os digo Que estoy grabando esto Antes de que el juego se anuncie Y lo único que sé Es que Cuando estoy subiendo este vídeo Se estará anunciando Hitman 2 Ni lo he visto siquiera ¿Vale? O sea, vosotros seguramente Habéis visto el trailer Antes de que De que yo lo vea seguramente Pero bueno Y nada, chicos Si os ha gustado Dejadle un like Si me ha superado Dejadme vuestra opinión En los comentarios Y recordad que Si queréis probarlo Por lo que sea El viernes Seguramente por Twitter Hago un sorteito De claves Para probar este modo De Sniper Assassin ¿Vale? Y nada Eso Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!